A casi un año del asesinato de nuestro compa Juan Vázquez Guzmán, elegido de San Sebastián Bachajón, convocamos a los medios de comunicación y a la sociedad en general a un acto político el día 26 de abril en Cumbre Nacho para recordar a nuestro compa. El mal gobierno quiere acabar completamente con este pueblo combativo, asesinando a nuestros compañeros como hizo con Juan Vázquez Guzmán el 24 de abril del 2013, utilizando a sus sicarios paramilitares en completa impunidad y recientemente el viernes 21 de marzo del 2014 fue emboscado y asesinado cruelmente nuestro compañero Juan Carlos Gómez Silvano, con 22 años de edad, tenía el cargo de coordinador regional de la sexta declaración de la Salva de la Candona, elegido de San Sebastián Bachajón. El 24 de abril de 2013 llegaron a su casa por la noche y le dispararon seis veces en su cuerpo y estos disparos fueron con un arma de fuego de alto calibre. Eres corazón del pueblo y vives dentro de cada niño, mujer, hombre que defiende su pueblo y lucha por la justicia. Tú alguna vez nos dijiste que la tierra, las montañas y las cascadas son de quien la cuidan, por eso la defendiste y diste la vida por la madre tierra. Abriste los ojos de la conciencia y el corazón. Sabías que es la herencia de nuestro pueblo para nuestros hijos y nietos, que no se vende, sino que se cuida. Esta, tu palabra, la llevaremos grabada en nuestra mente y vamos a llevar tu ejemplo en nuestras vidas. Juan, compa Juana, vivirás siempre en medio de tu pueblo. Tu corazón era muy grande. Viva Juan Vázquez Guzmán. Nosotros somos los pueblos indígenas del tal de San Sebastián Bachajón, adherente a la sexta declaración de la selva lacandona. Luchamos por defender nuestro territorio del despojo gubernamental para imponer un megaproyecto ecoturístico y como pueblo indígena hacemos nuestra lucha de ustedes. Nosotros que somos indígenas luchamos por seguir siendo lo que somos, por construir nuestra propia forma de vida y conservar nuestro territorio. Nuestro territorio lo estamos defendiendo hasta con nuestra vida, de la ambición del gobierno y de los dueños del dinero que quieren construir hoteles de lujo, campos de golf, pistas de aterrizaje para los turistas ricos a costa de la explotación, marginación, discriminación de nuestros pueblos. Nos encarcelan, nos torturan y nos desaparecen. Pero se les olvida que no somos uno, que no estamos solos y que como hijos de la tierra, nuestros raíces siguen vivas a pesar de toda la muerte que ellos nos ofrecen.